Hola, hola mis amores, vamos a iniciar la clase de hoy en el nombre de Papá Dios y de la Santísima Virgen María. Hoy vamos a hablar en historia sobre las fechas y celebraciones patrias de nuestro país. Vamos a comenzar con la fecha importante del 20 de julio, entonces en nuestro cuaderno vamos a escribir muy juiciositos el protocolo de la clase fecha tema de actividad. A continuación vamos a ponerle mucha, mucha atención a la historia que les traigo, ¿listo? Ay, 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 la carrera séptima, mijitos, cuántos recuerdos, si estas calles hablaran chinitos. Miren, por ejemplo, este que ven acá es el Museo Casa del Florero de Llorente, un monumento a la independencia de nuestra patria. Abuelo, ¿a qué sucedió acá? Sí, don Hermes, cuéntenos qué pasó en esta casa. Era el 20 de julio de 1810. En este lugar existía una tienda, como una miscelánea, en la que vendían todo tipo de cachivaches y checheres. Al lugar llegó Pantaleón Santa María, un criollo reconocido que quiso pedir prestado a un florero y dijo... Don José Llorente, necesitamos que nos presten florero para adornar la mesa de don Antonio Villavicencio. Que este florero no se lo prestó ni al Gil de Villavicencio ni a ningún otro americano. Pantaleón contó los insultos de Llorente a cuanto criollo encontró en la calle. Y por supuesto, todos se disgustaron. El único que no se enteró fue un desvirolado que muy cortés, muy gentil, ala, fue a saludar a Llorente. Muy buenos días, excelentísimo señor. ¡Caldas! ¿Cómo se atreve usted a reverenciar a este chapetón que insulta a los americanos? Yo no he insultado a nadie, no sea mentiroso. Los criollos, es decir, los que tenían ascendencia española, pero habían nacido en América, llenos de rabia y orgullo, formaron un alboroto contra los españoles para pedir el cabildo abierto, con lo que se formó la revuelta del 20 de julio. No, abuelito, ¿cómo así? Eso me suena raro. No creo que todo lo del grito de independencia se haya formado por un cruce de insultos así de la nada entre dos manes. Pues ahora, mis chinitos, esto es lo que medio me acuerdo de las clases de historia que me daba el profesor un ladico en el liceo. Ay, abuelo, a mí sigue sin sonarme. ¿Será que el grito de independencia del 20 de julio fue algo así de improvisado? Es que con ese Alzheimer tan bravo que usted se jala, ¿qué va uno a saber? No creo que ese suceso haya sido así nomás. Esta parece ser una misión para el profesor Superó. ¿Qué pasa, Silveria? La Mesa 7 sigue esperando su especial de cuchuco berenjenas en caldo de sardipapayuela podrida con aderezo de hocico de micotití. ¿Cómo quiere que le apure? Si usted con su desorden metía en esta cocina ha vuelto una revolución. Ay, 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 por Dios. ¿Dónde está mi chipichipi chocuano? ¿Y mi trompa de bagre pequeña para mi cazuela de ñame? No puede ser, profesora Coró, encontrar sus patuflippers si tenemos una emergencia. Hamilton y Jaime, el nieto del cachaco con Alzheimer, necesitan averiguar si la revuelta de la independencia se produjo de forma espontánea o improvisada. La independencia, eso no da espera. Con prontitud, esta es una misión para Superó al cazuelóptero de chipichipi con ñame. A 15.000 millones de tilabias y trapeadores refritos al suroeste de aquí. A recuperar nuestra memoria histórica. Profesor, Superó. Mientras ustedes investigan, nosotros estamos en el Museo del 20 de Julio para encontrar más pistas sobre este suceso. Una guía nos acaba de tirar el dato que la revuelta se produjo por la tardecita. Usted lo que tiene que hacer es hablar o con Llorente o con Morales, que fueron los males que estaban frenteando el tropel. Más tarde le enviamos más pistas, profesor. Seguimos en contacto por el bibliotoque. ¿Tirar el dato frenteando el tropel? ¡Pero qué horror! ¡Qué cantidad de errores idiomáticos, joven Jaime! Pero entendido, a nuestra misión, con prontitud, al pasado. ¡Usted fue! ¡No le echó la doble porción de contramuslo de gallina a la nave! ¡Nos quedamos sin combustible otra vez! ¡Qué cosa con usted, hombre! ¡Claro que se lo eché! Pero el bendito temporizador de jeta de bocachico se volvió a dañar. ¡Llegamos tarde otra vez! ¡La revuelta ya se armó! ¡Exiquipas el cabildo abierto! ¡Muerte a los chapetones! ¡Afuera a los españoles! ¿Estos dos enmascarados quiénes son? Deben ser españoles disfrazados. ¡Fuera, chapetones! ¡Fuera! ¡Vámonos de acá! ¡Con prontitud! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi ojito! ¡Ay, ay, ay! ¡Hagan el favor! ¿Cuál es la molestadera suya con la nave, señores criollos? Me van a terminar de estropear el casuelo, pero más de lo que está. ¡Ay, Hamilton! ¡Vos y Jaime! ¡Cómo nos mandan para acá, hombre! ¡Familson! ¡No podemos permanecer en ese lugar por mucho tiempo! ¡Con este desorden es imposible llegar a la tienda de José Llorente! ¡Esta misión fracasó! ¡No, profesor! ¡Espere! ¡Es que lo que pasa es que no hemos encontrado más pisos! ¡Un momento! ¡Para el bus, mijo! Encontré un documento que habla de una reunión de un parche de criollos en la noche del 19 de julio en el Observatorio Astronómico. ¡Excelente! ¡Con prontitud! ¡En busca de las huellas históricas, Cevichica! ¡Don Camilo Torres! ¡Necesitamos hablar con urgencia! ¿Qué sucede, enmascarado? ¿Tiene algo que ver con la reunión secreta de esta noche para planear la revuelta de mañana? ¿Reunión secreta? ¿Planear la revuelta? ¿Cómo así? ¿Acaso tienen todo un plan para mañana? Creo que esta reunión ya no es tan secreta, don Camilo Torres. Cuéntenos, ¿qué tienen planeado? Mañana 20 de julio, aprovecharemos la venida del comisario regio, Antonio Villavicencio, para armar una revuelta y presionar la conformación del Cabildo Abierto. Si lo conseguimos, podemos instaurar una junta autonomista en la capital que reconozca nuestros derechos como americanos. ¡Don Camilo Torres! ¿Y qué van a hacer para formar la revuelta? ¡Fácil! Uno de nosotros haró fuscar al chapetón de José Llorente pidiéndole cualquier objeto de su tienda. Lo fastidiaremos hasta sacarlo de casillas y hacer que nos insulte. Entonces el pueblo criollo saldrá a nuestra defensa y formará la revuelta. O sea que el incidente del Floreo de Llorente fue planeado. Pues claro, los insultos de la casa del florero fueron usados como una excusa para llamar al desorden a los criollos y exigir el Cabildo Abierto y la Junta Autonomista de Gobierno. Gracias por su investigación, chinos. Ahora todo me queda muchísimo más claro. Profesor Superó, hemos desenredado el nudo de la historia un poquitico. ¡Hemos cumplido! Oiga, espere Superó, yo todavía tengo dudas. ¿Qué tuvo que ver todo eso del 20 de julio con eso de la famosa batalla de Boyacá en 1819? Pero más importante, profesor, ¿al fin lo creo yo si consiguieron lo que buscaban con el 20 de julio? ¡Ay, ay, ay! Parece que nuestra misión aún no termina. Con prontitud, esto es un trabajo para el profesor Superó. Y para la ceviche... Listo, mis niños, ahora muy juiciosos en nuestro cuaderno, vamos a escribir el siguiente fragmento y pues voy a complementar la información que acabamos de escuchar. Bueno, hijos, entonces resulta que hoy vamos a empezar a hablar sobre las celebraciones que se realizan en Colombia para recordar los momentos y las personas importantes que actuaron en la época de la independencia, ¿cierto? Entonces, esas celebraciones las vamos a conocer como fiestas patrias. Resulta que una de esas fiestas patrias más importantes en nuestro país es el 20 de julio, ¿listo? El 20 de julio es el día del grito de la independencia. Eso fue en 1810. Resulta que en esa época, pues hubo una disputa por un florero, ¿listo? Ustedes ya pudieron apreciar en la historia que anteriormente les conté. Entonces, uno de los españoles, Juan José Llorente, González Llorente, pues negó ese préstamo de los del florero precisamente para provocar una revuelta. ¿Listo, amores? Esa revuelta fue, pues, una pelea. ¿Listo? Esa pelea se propició, ¿sí? Intencionalmente, precisamente para que las clases populares pudieran empezar a exigir sus derechos. ¿Listo? Las clases populares, quiere decir, las clases que en ese tiempo trabajaban. Entonces, ellos empezaron, pues, a pelear exigiendo su independencia. ¿Listo, amores? Entonces, por eso se celebra esta fecha tan importante en Colombia. ¿Listo, hijos? Entonces, vamos a ser muy juiciosos la actividad del día de hoy. Bueno, amores, vamos a hacer unas, vamos a resolver unas pequeñas preguntitas. Son solamente cinco preguntitas en la plataforma en línea. Recuerden que es la plataforma que tenemos nosotros, nuestros textos, en la que trabajamos el día lunes en sociales. Entonces, vamos a buscar el cuestionario en la plataforma como historia, rayita o slash, 20 de julio. ¿Listo, amores? Entonces, el día de hoy tampoco debemos enviar evidencia al Classroom. ¿Listo? Entonces, en esta ocasión la evidencia va a ser nuestro tallercito. ¿Listo, hijos? Entonces, muy juiciositos, ya podemos comenzar. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.